Vamos entonces a pasar a hablar sobre el tálamo. Si estamos hablando sobre diencéfalo, a continuación vamos a hablar de nuestro tálamo. Que recuerden que el tálamo será el conjunto de núcleos, no es una estructura solita, sino son varios núcleos agrupados en una zona muy cercana. Hay alrededor que se forman, son núcleos formados alrededor del tercer ventrículo. Y se forman en dos hemisferios. Entonces tendremos un tálamo derecho y un tálamo, un tálamo derecho y un tálamo izquierdo. O núcleos talámicos derechos y núcleos talámicos izquierdos. Bien. Estos núcleos talámicos harían parte, sería el componente más medial de todo el encéfalo. Si miramos de todo el encéfalo, en todas las direcciones, lo que estaría en justo el medio, sería el tálamo. Entonces el tálamo es el componente más medial. Dada su ubicación tan medial y la intensa conectividad que tiene hacia todos los lados, con todas las zonas del encéfalo, entonces es el principal integrador de señales encefálicas y es el director de la orquesta, diría Ginás. Es el que dirige qué tiene que hacer cada una de las zonas del cerebro. Él está regulando toda la actividad encefálica y está dirigiendo qué ambiente encefálico se da para que nosotros podamos tener estados de conciencia. O sea, en su conjunto el tálamo lo que permite es que tengamos un estado de conciencia homogéneo, adaptativo, ajustado con el mundo y regula que en este momento, por ejemplo, yo te voy a hacer una taza de café, que yo pueda oler el café, saborear el café, sentir el café y recordar otras tazas de café. Toda esa unidad de la conciencia unida, unificada, significativa, solamente es posible por la actividad del tálamo. Es el que se encarga de unir muchos de los sentidos, el que se encarga de darle sentido a nuestra experiencia y de mantenernos despiertos. Muy bien. El tálamo, para entenderlo, son varios núcleos, entonces no vamos a aprendernos núcleo por núcleo. Y también hay como dos formas de estudiar los núcleos talámicos, anatómicamente y funcionalmente. Nosotros nos interesa más la categorización funcional que la categorización anatómica. Sí, la anatómica es de acuerdo a la región, ¿no? Los laterales, mediales, dorsales, posteriores, nos interesa más esta que es funcional, porque tiene más sentido. Entonces vamos a dividirlos en tres tipos de núcleos talámicos. Los núcleos específicos, los de asociación y los inespecíficos. Los específicos serían estos, los núcleos geniculados laterales y mediales, los ventrales posteriores y ventrales laterales, ventrales posteriores, laterales y mediales, el ventral anterior, el ventral lateral y el núcleo anterior del talámico. Así serían los específicos. Cada uno de estos núcleos va a recibir y va a enviar un grupo de señales a diferentes componentes de los específicos, ¿no? Entonces siempre, siempre se van a comunicar con áreas primarias, con cortezas primarias, ya sean sensoriales o motoras. Y van a recibir o van a enviar señales, dependiendo si son sensoriales o motores, hacia los nervios o los tractos o las vías sensoriales o motoras, ¿sí? Generando, por lo tanto, les llaman de relevo. Un relevo entre la entrada sensorial o en la salida motora. Entonces, estos núcleos específicos en general facilitan que podamos comenzar a construir el mundo a través de cada modalidad sensorial, visual, olfativa, bueno, el olfato no, qué pena, visual, auditiva, gustativa, somática, o que podamos actuar a través de las vías piramidales descendentes, ¿sí? Motoras, o sea, aferencias, eferencias. El único, el único, el único, la única vía sensorial o el único sentido que no pasa y para el cual no hay un núcleo específico va a ser el olfato. El olfato va a llegar directamente a la corteza frontotemporal, ¿sí? Al área olfativa primaria. De resto, todos pasan por el tálamo, por un núcleo específico o de relevo. También lo llaman núcleos de relevo en la lectura que ustedes hicieron. ¿Sí? Los núcleos de asociación serán aquellos que se conectan con áreas o cortezas de asociación y serán estos. El pulvinar, el núcleo lateral posterior, el lateral dorsal y el dorso mediano. O sea, son más laterales, esos más dorsales, digo, y estos serán más ventrales, si se dan cuenta. Estos van a ser importantes para el surgimiento, la emergencia de las funciones cognitivas complejas como senso percepción, lenguaje, memoria, emociones, praxias, movimientos aprendidos, coordinación motora, etc. Y por último, los núcleos inespecíficos son los que se comunican inespecíficamente con gran parte del encéfalo y con los otros núcleos del tálamo, generando una congruencia, una regulación. Estos básicamente son los directores de la orquesta, son los que llevan la batuta, son los que dicen qué áreas se excitan, qué áreas se inhiben, qué información se necesita resaltar o qué información se necesita atenuar, dependiendo cada estado emocional, cognitivo, las necesidades de la tarea, el contexto, etc. Son los responsables de los estados de conciencia. Aquí vemos los núcleos específicos. Ustedes vemos, muchos de los que ya les mostré, los geniculados y los ventrales. Ventral, postro lateral, ventral, postro medial, ventral anterior y ventral lateral. ¿De quién reciben señales? Pues el postro lateral y el postro medial de las vías ascendentes somáticas, del lenisco medial y del tracto trigemino talámico. El ventral lateral del cerebelo, el geniculado medial va a ser el responsable de la audición, por lo tanto, recibe señales de la cóclea, y el geniculado lateral de la retina, por lo tanto, responsable de la visión. Estos sensoriales, es este, este, y estos dos sensoriales, pues principalmente van a ser los responsables de los componentes de los sentidos, la sensación del cuerpo, de la cabeza, el gusto, incluyendo el gusto, la audición y la visión. Mientras que estos van a ser los responsables de los movimientos. ¿Listo? Los núcleos específicos, pues bueno, ya los vimos, entonces vean acá el geniculado lateral para la visión, o el geniculado medial para la audición. Si hay un daño en el núcleo específico, pues lo que vamos a tener es una pérdida sensorial, ya sea auditiva, o visual, o somestésica, o lo que sea. ¿Cierto? Entonces, dependiendo del núcleo que se llegue a dañar. Entonces, se pierde sensibilidad o la capacidad de esa percepción. Esto no es solamente un relevo, como aparecería al llamar los núcleos de relevo en la lectura, sino que la función es mucho más activa. También es una función atencional, dado que también es una forma de filtrar qué tipo de estímulos o qué tipo de señales pueden llegar a ser percibidos. Generando, atenuando o resaltando otra, la señal, por ejemplo, más relevante. Si tú necesitas encontrar, por ejemplo, un estímulo entre muchos otros, este va a permitir inhibir los que no son relevantes y acentuar los que sí lo son. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de los núcleos específicos del tálamo? ¿Sí? Los núcleos de asociación, acá los tenemos, pues serán los responsables de la emergencia de las funciones mentales más complejas, como ya les dije. ¿Sí? Aquí vemos varios de ellos. Y de algunas de las funciones con las cuales están relacionadas. Estos núcleos, si se llegara a dañar o sus conexiones o su desarrollo fuera alterado, pues lo que vamos a tener es problemas cognitivos complejos, problemas de lenguaje, afasias, problemas de memoria, amnesias, ¿sí? Problemas de control del comportamiento, síndrome de ejecutivo, problemas atencionales, ¿sí? Problemas de pensamiento, por ejemplo, esquizofrenias, paranoias, psicosis, psicosis, etcétera. Problemas de pensamiento social, problemas emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos aquí, entonces, la conexión de los núcleos de asociación, entonces, están conectados con componentes límbicos, con componentes sensoriales, con otros componentes talámicos, ¿sí? Y bidireccionalmente también, con las cortezas de asociación, la corteza de asociación singulada, la corteza de asociación parietal, parietotemporal, la corteza de asociación occipital, y la corteza de asociación frontal. Y por último, tendremos los núcleos inespecíficos, ¿sí? Entonces, en los núcleos inespecíficos, tenemos solamente esos tres, donde el retículo, entonces, ellos se conectan, el reticular talámico, por ejemplo, recibe señales de, el sistema reticular del ZARA, para mantener el nivel de alerta, o para controlar los estados de sueño, vigilia, ¿sí? Y, también los estados de conciencia, ¿vale? El núcleo, los núcleos de la línea media, pues entonces, este está más relacionado con el dolor, y también con diferentes componentes emocionales, y este núcleo intralaminar, con conexiones a lo largo de todo el encéfalo, ¿sí? regulando principalmente la unión, la convergencia, y el estado de conciencia, o sea, que este, que podamos nosotros, ser conscientes de nosotros mismos, entonces, funciones complejas, como la personalidad, los estados de ánimo, etcétera. Entonces, los núcleos inespecíficos, como son estos que vemos acá en rojo, entonces, básicamente generan conexiones inhibitorias, sobre la corteza, y sobre otros núcleos, generando una, un director de la orquesta, ¿no? Generando un ritmo, generando un tono, psicológico. Bien, si se llega a alterar, pues lo que vamos a tener, es estados alterados de conciencia, desde algo tan grave, como un estado vegetativo, un estado de coma, hasta diferentes estados, alterados de conciencia, como el sueño, o otros mediados por fármacos. Y nuestro tálamo, ¿alguna pregunta sobre el tálamo?